¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cuál es la importancia de estas obras? Claro, yo vine el año pasado precisamente a entregar un subsidio de 4 millones de pesos para que pudiéramos hacer estas obras precisamente en el Hospital de Niños, en el tradicional Hospital de Niños de San Justo, que nos estaba explicando recién el doctor que cuenta en la actualidad con un solo quirófano y que a partir de que terminen estas obras, que aproximadamente calculamos entre julio y septiembre poder terminarlas, vamos a tener 3 quirófanos grandes más y un chico, con lo cual de uno pasaríamos a tener 5 quirófanos, además con una capacidad para hacer también trasplantes, también como ustedes vieron hay obras de conexión, porque antes los chiquitos cuando llovía no podían ser trasladados a la parte de mayor complejidad que está del otro lado, y tuvieron que esperar o que parara de llover o llevarlos con paraguas y bueno, estamos haciendo también todas las obras de conectividad y bueno, creemos que es una obra muy importante porque además aquí se atienden no solamente los chicos de La Matanza, sino que el 50% de los chicos que llegan aquí son de otros partidos que no son de La Matanza también, ustedes saben toda la tarea que tenemos en materia de salud, seguir ampliando la capacidad de nuestros hospitales, darles mayor complejidad, al mismo tiempo abrir nuevos CICS en los barrios, de modo tal de que podamos llegar al momento de poder atender todo lo que es atención primaria de la salud, no en los hospitales, sino en los centros primarios de atención para luego pasar al hospital en aquellos casos que requieren mayor complejidad, pero bueno, venimos a ver cómo se estaba implementando y también venimos a traer un subsidio de medio millón de pesos para poder comprar una ambulancia de alta complejidad y otros instrumentales que no me digan cuáles son, pero que son muy importantes y los necesitan para que los chicos puedan ser mejor atendidos. ¿Un compromiso asumido, Cristina? Sí, pero viene de siempre, viene de equipamiento, construcción de hospitales que hemos venido haciendo a lo largo y a lo ancho del país, viene también con el generar trabajo. Yo siempre digo que el trabajo es el mejor antídoto contra todo. Cuando uno tiene trabajo registrado, tiene obra social donde poder atenderse, tiene posibilidades de acceder a servicios que sin trabajo, si bien nosotros tenemos un sistema de salud pública, yo le diría que casi único en América Latina, y cuando habló de salud pública, habló de salud en la cual los que no tienen recursos pueden venir a atenderse, lo mismo que en materia de educación. Yo creo que en esto tenemos que tener todos los argentinos un gran orgullo porque salud y educación son dos servicios de acceso gratuito en la República Argentina. Basta conocer los países que tal vez nos rodean y que además sabemos que muchos de ellos vienen a atenderse precisamente a nuestro país, los países limitrofes, o bien por carecer de los servicios con el nivel que tenemos en la Argentina, o bien porque no hay gratuidad en esos servicios y entonces muchas veces vienen aquí a nuestro país. Y bueno, nuestro país en ese sentido siempre ha exhibido un gran sentido de solidaridad para con todos sus hermanos latinoamericanos. Presidenta, ¿esto da respuesta a los pronósticos negativos que daban algunos sectores, Presidenta? Mirá, sí por los pronósticos deberíamos estar todos llorando y metidos abajo de la cama, pero en realidad, bueno, ustedes vieron lo que está pasando en las costas, ¿no? La verdad que es el mejor verano de los últimos, dicen que fue este último fin de semana. Yo estuve acá en Olivos, pero los que están en las costas me dicen que nunca han visto tanta gente, tanto nivel de consumo, realmente creemos que es muy importante porque, bueno, la actividad turística es una actividad que genera muchos puestos de trabajo y además fundamentalmente simboliza la posibilidad de una parte más que importante de la sociedad de poder acceder a, bueno, a una semana o 15 días en una playa o en las sierras o en algún lugar. Así que me parece que es un dato muy importante. La verdad que los datos que estamos recibiendo, bueno, que ustedes mismos transmiten, algunos, ¿no? Otros no, pero digamos los más o menos normalitos que quieren contar algunas de las cosas muy buenas que pasan, también transmiten y, bueno, y yo veía realmente que la gente, bueno, hay gente que viene de la costa o que está en la costa y que me cuenta que le pasan cosas como que no consiguen un lugar donde dormir o tienen que ir a un restaurante una semana antes a pedir un lugar o hacer colas, bueno, todo esto revela que... Hay otros centros turísticos también, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Yo estuve en Bariloche, ustedes saben que estuve otro día en el INVAP en Bariloche y me hablan de una ocupación del 80, del 90, me decía el senador Pichetto también y los miembros de la Cámara Turística, que es impresionante la cantidad de gente. En Calafate también, un turismo también mitad nacional, pero también un gran componente europeo. Y además se puede ver en Buenos Aires, que quedó donde no hay ningún porteño, pero lo que se ve en la calle normalmente son todos turistas, porque realmente la ciudad ha quedado literalmente vacía, ¿no? Y le pasó algo que no pasaba en otras oportunidades, que es que en la segunda quincena había menos gente que la primera y en realidad ahora hay más gente en la segunda porque mucha de la primera también se quedó. Y otra cosa, también empezaron antes las vacaciones. Normalmente ustedes van a coincidir conmigo. Siempre el movimiento comenzaba a darse a partir del 6 de enero, normalmente en las playas, después de Reyes. Y ahora se vio todo un movimiento, inclusive antes de las fiestas y después de las fiestas, sin esperar a que llegaran los Reyes Magos. Así que bueno, estamos muy contentos realmente por todo esto, porque revela primero una actividad económica creciente y fundamentalmente un optimismo y expectativa de la sociedad más que importante. El año pasado mucha gente realmente se privó de las vacaciones o las acortó porque, bueno, la crisis internacional y todas las cosas que decían que iban a suceder obviamente hizo que la gente tomara sus prevenciones, sus recaudos. Bueno, evidentemente hemos tenido un año que afortunadamente no tuvo nada que ver con los pronósticos que hacían algunos allá por enero, economistas, políticos y otras hierbas.